Carmina Carmina Mira lo que te he comprado Una pulsera de oro Con tu nombre no grabado Carmina Casi cristiana De musulmana y ebrea De sobra poca gitana Pero Carmina Que tienes yo de querer Aguantar Cuenta dice la tramuchín Y eso si me lo has falado Se va solo por el río De mi bella llena total Los cristales de mi casa Los empaños con tu aliento Los cristales de mi casa Los empaños con tu aliento Que en ellos escribo tu nombre Y luego lo borro a besos Ay, 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 ay Besos Y luego lo borro a besos Que si te veo repasar Que si yo me lo quiero Ay, 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 ay Tú te lo quieres mamá Tú te lo quieres mamá Y dime tú Qué fácil enamorarse Sentir la brisa del aire Ya salen los barcos mares y los llevan a Filipinas Ya salen los barcos mares y los llevan a Filipinas Jodecito de mi padre, que nadie para en tu tiro Ni se apellido con nadie Ni se apellido con nadie Ya mi padre se lo llevan Ya el puerto me decían Y te entrego a tu padre, a tu madre, a tu hermanita En la isla Filipina, se combatió por derecho Y a los padres de familia, a las mares de Lutito Y a los de Miguel Camino de Santa y Petri, la niña me camelaba Y como yo me reía, que contigo ronaba Que con el agua, María Cristina Estaba llegando barba Pero esa niña que pierde Esa niña que le pasa Que loco loco me tiene Con su mirada Y vindo por ti y por mi La solta copa y da Y vindo viva la guapa Como yo teedí, la guerra Y vindo por ti y por mi